Mariana Castro, el aplauso para Mariana Hoy estoy sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas valles sin parar Por nada Regreso Y no es para mí que vuelvo a confesar A mi alma Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Quiero saber si aunque tengo O no te sigo su adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy Hasta cuándo voy a estar tan posible No te sigo su adiós Y eso no lo puedo ya Y eso no lo puedo ya Y eso no lo puedo ya El aplauso bonito para la señora Mariana Castro Fabulosa Go ahead sister with your bad self Come on